¿Saben algo de la Zacatecana? Porque desde el sábado que hizo su cierre, no se aparece públicamente en ningún lado. ¿Qué significa? Que fuera, fuera y fuera. Amigas y amigos, aquí están las mujeres, los hombres, los liderazgos importantes de este Estado que va a rescatar a Veracruz y va a rescatar a México. No hay duda, el triunfo es nuestro. La victoria la tenemos en la mano el 2 de junio, con determinación, coraje y huevos. ¡Vamos a las urnas! ¡Vamos a ganar! ¡Y a la chica a ganarle! ¡Fuera Zacatecas!